El presidente Joe Biden anunció este lunes nuevas medidas en el frente de la recuperación económica. Tras las inquietudes generadas por un menor crecimiento del proyectado en el número de empleos, el mandatario reveló medidas específicas para facilitar a los empleadores la contratación de nuevos trabajadores. Nuestro plan económico está funcionando. Nunca dije y ningún analista serio sugirió que salir del hoyo muy profundo en el que se encontraba nuestra economía sería simple, fácil, inmediato o perfectamente estable. Recuerden, 22 millones de estadounidenses perdieron sus empleos en esta pandemia. Sin embargo, la situación laboral en el país no es el único desafío que enfrenta la Casa Blanca. Un ataque cibernético con exigencia de pago o rescate frenó las operaciones de un oleoducto crucial en la distribución de combustible en la costa este del país. Por ahora, la Casa Blanca dio una parte de tranquilidad al asegurar que no hay escasez de suministro y que no existe un vínculo directo con Rusia a referirse a las causas del ataque. Pero al descubierto quedaron las vulnerabilidades que enfrentan los sistemas estadounidenses. Para mejorar la ciberseguridad de nuestra infraestructura crítica, la administración Biden ya ha lanzado una iniciativa de alta prioridad para colaborar con nuestros socios del sector privado, fortalecer nuestras defensas y construir la resiliencia de nuestra nación. En el Frente Social, la Casa Blanca anunció este lunes una normativa que prohíbe a los proveedores de atención médica discriminar a las personas transgénero. Este es el paso más reciente en los esfuerzos del presidente Biden para restaurar las protecciones de los derechos civiles de las personas LGBTQ, que fueron eliminados por su predecesor Donald Trump. Este lunes, el presidente estadounidense se reunió virtualmente con los miembros del flanco oeste de la OTAN, como Polonia y Rumania, y el mandatario ofreció todo su apoyo a estas naciones frente a las posibles injerencias de Rusia en la región, en particular aumentando la cooperación con Estados Unidos. Desde la Casa Blanca, Jaco Puluzzi, Voz de América.